Aleluya, ¿podría que esa de Dios viviente decirle un poderoso amén? Sí, de su nombre, de esa gloria, yo digo Dios vive, Dios vive, de su nombre la gloria, de su nombre la honra, fuerte el aplauso para nuestro Dios. Vamos a empezar un poquito antes, porque las hermanas pues están aquí, la verdad que ya está la iglesia prácticamente llena, no cabe nadie. Voy a pedir, por favor, que se guarde referencia, ¿vale? Porque Dios está en este lugar, y Dios se merece todo el respeto del mundo entero, ¿vale? Entonces vamos a darle el mejor colpo a nuestro Dios. Mire, de un ratito va a empezar la obra, pero antes de todo...